La Universitat Politècnica de València ha acogido la celebración del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra, un encuentro que ha congregado a más de 400 personas para debatir e intercambiar opiniones sobre el problema del hambre en el mundo, los flujos migratorios y las grandes catástrofes humanitarias. Es una cuestión, desde luego, preocupante, que tiene impactos demográficos, económicos, que afectan a las sociedades rurales y a los países en desarrollo, y sobre todo porque está produciendo marginalización en aquellas poblaciones peor preparadas, menos preparadas, para procesar y avanzar en estos cambios. La Universitat Politècnica de València, en nuestras actividades de investigación y de docencia, están comprometidas con el desarrollo, el progreso social, la economía sostenible, dentro de nuestra sociedad lo ha expresado muy bien nuestro presidente, y en colaborar para encontrar soluciones viables y posibles para mejorar la calidad de vida de las personas. 12 años después del Foro Mundial sobre Reforma Agraria y 10 de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, las tendencias parecen no haber cambiado. El acceso a la tierra y a los recursos naturales es cada vez más desigual y las consecuencias más graves. Es por ello que durante el encuentro, que ha contado con el respaldo de la FAO, se ha insistido en la necesidad de reorientar las políticas de desarrollo de las poblaciones más vulnerables. En esta línea se ha manifestado el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Debemos actuar en la erradicación de la pobreza, en el fomento de la igualdad social, en el fomento de la igualdad de género, en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil y, sobre todo, también en esa promoción de la participación en la inclusión social, sin organizaciones de base sociales en todo el mundo, en todo el espacio político y social, será imposible recobrar el pulso que debe tener todo el mundo rural. Además, desde FMAT 2016 se ha reivindicado, entre otras cosas, el uso agrario racional de la tierra para producir alimentos y responder a las necesidades actuales y futuras de la humanidad. Asimismo, se han analizado los conflictos entre la agricultura familiar y la industria a la gran escala, el acaparamiento de tierras, agua y otros recursos, así como sus efectos económicos, ambientales y sociales, que en ocasiones desembocan en situaciones violentas, cobrándose la vida de los defensores de los derechos en el mundo rural. Las conclusiones del encuentro han sido recogidas en un documento, tal y como ha anunciado el presidente del Comité Internacional de Organización del Foro, Vicente Garcés, que incluye a Valencia en el conjunto de ciudades que apuestan por un mundo más sostenible. El Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra, celebrado en la Universitat Politècnica de València, del 31 de marzo al 2 de abril, ha contado con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputación y el Ayuntamiento de València, y el apoyo de más de 600 organizaciones campesinas, instituciones gubernamentales, investigadores y ciudadanos de los cinco continentes.